Aprovecho mi presente de aquí, para hablarles del nuevo ritmo latino que está llenando las calles. No se trata de un mambo, tampoco se trata de un clín. Este ritmo es el nuevo ritmo de la danza bugarú. Así que estén atentos, caballeros. Haga el favor de ponerte en pie y prepárese a volar el ritmo. El ritmo bugarú. 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 ¡Gracias! Muchas gracias a todos, a todas, al Cosmic Trip, a Fred, a Sabina, a todas, a todos. Muchas gracias y nada, nos vemos en los bares.